La Copa África de Naciones 2015 finalmente se celebrará en Guinea Ecuatorial del 17 de enero al 8 de febrero. Así lo anunció el viernes la Confederación Africana de Fútbol, que buscaba una alternativa tras retirar de la organización a Marruecos. De esta forma, el equipo de Guinea se clasificará directamente por ser el anfitrión, a pesar de que había quedado descalificado de la competición. Marruecos pidió su aplazamiento por temor a una propagación en su territorio de la epidemia del ébola. Pero la Confederación se negó a cambiar las fechas, le arrebató la competición y descalificó a su selección. Una decisión controvertida, ya que Guinea es uno de los países, junto con Liberia y Sierra Leona, más afectados por el brote de ébola en África.